Hola mis queridos amigos, yo soy Rosy Arellano, la princesita Tarragocena y hoy 13 de diciembre está cumpliendo 75 años el amigo Javier Jara ¡Qué bueno! El amigo de Lauda, del barrio Lauda, Montegrande, provincia de Buenos Aires ¿Dónde nació el amigo? El amigo nació en Corrientes ¡Qué bueno! Corrientes, de pura cepa Exactamente, se llama vencero de corazón el amigo Por supuesto que sí Y por ahí dicen que el amigo cuenta que demasiado añora volver a sus pagos A su corriente querido A su querida Corrientes Y bueno, hoy por su cumpleaños lo vamos a transportar a su querida provincia de Corrientes Con este enganchadito que suena ¡Así de esta manera! Si vengo a arrancar un poco Háganla como quieras Soy frío, yo llego plata No tomo un poco más a quiera A ver, seguí con el inche Seguí con toda la vuelta Que le tengo en la cara Oye, hoy por su cumpleaños Que le tengo en la cara 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 Aquí donde quieras Con la boca Con la boca Con la cancha Con la cancha No le tengo en la cara A la cora Y le tengo en la cara Que le tengo en la cara Que le tengo en la cara Y la fin S Geld Soy criollo trabajador, si me da grito lo que guste Que si yo me doy vueltas y yo, no amo a tercero ni a la luna Soy caray, yo le dejo, el que grita y las aguanta Y si te ponen a pelear, no te sento que me gusta Soy caray, yo le dejo, el que grita y las aguanta Y si te ponen a pelear, no te sento que me gusta Que si yo me doy vueltas y yo, no amo a tercero ni a la luna Y le dejo a la sanduera, no me doy vueltas y yo, no amo a tercero ni a la luna Y si te ponen a pelear Y si te ponen a pelear, no me doy vueltas y yo, no amo a tercero ni a la luna Y si te ponen a pelear, no me doy vueltas y yo, no amo a tercero ni a la luna ¡Suscríbete al canal! 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 también hace un momento que el amigo es el tío del barrio el tío del barrio el tío del barrio algunos familiares más todos sus sobrinos de los amigos de la iglesia y del barrio Laura, así es por supuesto que sí ¿Quién más los saluda en este día tan especial? en este día tan especial queremos decirte cuánto te queremos dicen y lo importante que sos para nosotros que la vida nos regale más años para seguir compartiendo con el amigo Javier con el amigo Javier de parte de su señora esposa de Ana y su hija del corazón así es que le enseñan todo lo mejor del mundo y bueno, la verdad que y siga cumpliendo muchos años más y por supuesto que nosotros también le enviamos un gran saludo a toda la familia de parte de toda la familia de Llano y también ojalá que se termine esto el año que viene así podemos compartir el año que viene en personas de nuestro tiempo con el amigo sería buenísimo que podamos estar ahí compartiéndose con el año su 76 sería el próximo y nos encantaría estar con él en los momentos bueno y esperamos que haya disfrutado del amigo le regalamos el último enganchadito de los temas y bueno le deseamos todo lo mejor del mundo al amigo exactamente y que nada felicidades mi amigo que disfruten este hermoso día y de su cumpleaños por supuesto que tenga un maravilloso día con todos sus seres queridos toda su familia todos los amigos de la iglesia de todo lado así que para ello entonces Rocío le vamos a hacer entonces Guayquil a la Olivia y a ella por quinto cuartel ¿qué te parece? perfecto bueno y va a sonar entonces así de esta moneda eso y va a sonar entonces y va a sonar entonces y va a sonar entonces La cortadura de Pajajaba, el picholista fue el tirador y me pertenece a por la floresta, por el perbolismo y por eléctrico La hipólica es el campeón de coa, va a intentar el piso de la policía ya me pertenece a día para vivir en esa primera vez La cortadura de Pajajaba, el piso de la policía La cortadura de Pajajaba, el piso de la policía La cortadura de Pajajaba, el piso de la policía La cortadura de Pajajaba, el piso de la policía La cortadura de Pajajaba, el piso de la policía A ver cómo suena eso... ¡Felicidades che! ¡Felicidades! 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 te mire siempre felicidades, un cielo hermoso, de dicha tienda, alegre siempre. Un corazón se ha olvidado, con la vida, con la vida, con la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en el cielo, en la vida, en la vida, un tierno beso, de felicidad. Un corazón se ha quitado, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, ¡Felicidades! 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 ¡Un abrazo!